¿Qué te cuesta aliviar mi pena un poco de vida si me tiene loca la ansiedad? Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponles toda tu atención Porque soy tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro pie Y si vagando tal vez a solar No es una estrella cruzar la noche El que te dice por mí te amo Y que tú sigues en mí Viviendo Te vi llorar De dolor por vergüenza tal vez Te vi llorar Por saber que no me fuiste fiel De quien jamás podrás saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer Te vi llorar Pero pensé Pero pensé Por qué ¿Qué te cuesta Dedicarme unos minutos Y dejarme que te diga Lo que está pasando en mí ¿Qué te cuesta Ser un poco generoso Con quien no hay otra cosa Que sentirse junto a ti ¿Qué te cuesta Darme quizás hasta un beso Si tú sabes Si tú sabes que con eso No has de ganar ni perder ¿Qué te cuesta Aliviar mi pena un poco Olvida Si me tiene loca La ansiedad De ese querer ¿Qué te cuesta ¿Qué te cuesta